Uno de los cantantes más queridos en México sin duda es Juan Gabriel, quien gracias a su talento musical sin igual conquistó el corazón de todo el país, por lo que infinidad de personas lloraron su partida. Sin embargo, hace algunas semanas comenzaron a circular rumores de que la muerte del divo de Juárez era simplemente un truco, y que durante el mes de diciembre de este año Juan Gabriel haría su gloriosa reaparición ante el mundo. View this post on Instagram LX representante de El Falesito. En el Palacio de Bellas Artes, así como en la Plaza de Garibaldi a dos años de su muerte. Según las declaraciones de Joaquín Muñoz, Juan Gabriel, está malito, debido a padecimientos de diabetes. Ahorita está malito porque está diabético, se estaba cortando la uña del pie y se picó, entonces tiene pus y está inflamado, dijo Muñoz. ¿Creen que Juan Gabriel fingió su muerte? A post share by Nelsy Carrillo, arroba Nelsy barra baja Carrillo on off 9, 2018 at 7 y 7 de la tarde PST Las versiones de que el cantante está con vida vienen de distintas fuentes, pues tanto su ex-manager como algunos de los amigos de Juan Gabriel sostienen que continúa con vida. Debido a lo anterior, varios medios de comunicación se han dado a la tarea de averiguar con mayor detalle lo que ocurre con todos estos rumores, pues incluso se han presentado fotografías y conversaciones telefónicas que pretenden evidenciar que todo se trató de una treta por parte de Juan Gabriel. El programa de primero mano acudió a la casa en donde presuntamente está oculto el cantante, y se llevaron una gran sorpresa que decidieron documentar a través del show. Con cámaras en mano se movieron al lugar Potrero 33, en Zacatepec, Morelos, vivienda a la que supuestamente Juan Gabriel llegó después de haber fallecido, pero la persona que les abrió la puerta y les dejó ver la casa no fue el intérprete sino otro inquilino que lleva cinco meses rentando el espacio. Con información de TV Notas, Twitter, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.